Hola, en este vídeo vas a aprender cómo hacer citas de acuerdo con las normas APA séptima edición de forma fácil. El contenido del vídeo es el siguiente, primero te voy a explicar cómo se clasifican los tipos de citas, después vamos a ver cómo se hace una cita textual corta, luego una cita textual larga, luego una cita de parafraseo, por último citas basadas en el texto y en el autor y listo. Entonces, para empezar quisiera que tengas en cuenta que este vídeo trata de citas y no de referencias. ¿Es lo mismo cita que referencia? La respuesta es no. Si quieres aprender a hacer referencias, en la descripción de este vídeo te dejo el enlace a otro vídeo en el que te explico cómo, pero en este solamente hablaremos de las citas. Las normas APA nos hablan de citas y referencias, las citas ¿qué son? Son esas menciones a autores que van en el cuerpo del texto. Estas son obligatorias de acuerdo con las normas APA cuando nosotros hacemos revisión bibliográfica y construimos un texto con base en esa revisión. Por otro lado están las referencias bibliográficas que van ¿dónde? No van en el cuerpo del texto sino que van al puro final. Estas también son obligatorias. Vamos a ver entonces los tipos de citas. Las citas en el texto podemos clasificarlas en dos grandes grupos, textuales o directas y no textuales, indirectas o parafraseos. ¿De qué depende esta clasificación? Depende de si yo copié y pegué la información que leí o si leí, analicé y volví a redactar en mis propias palabras. En el primer caso se llama cita textual o directa que es cuando yo copio y pego. En el segundo caso se llama no textual, indirecta o parafraseo y es cuando yo escribo un resumen, un análisis de lo que yo leí, un comentario de lo que yo leí en mis propias palabras. En ambos casos obviamente tengo que mencionar a los autores que consulté. Pero a su vez las textuales o directas se dividen en dos, cortas y largas. ¿De qué depende esa clasificación? Depende de pues el tamaño y por qué se hace. Se hace porque las cortas se citan diferente a las largas. Ahorita vas a entender cómo cuando te explique cómo hacer estos dos tipos de citas. Entonces esto significa que cuando yo haya copiado y pegado un texto en mi documento tengo que contar el número de palabras. Si es menor a 40 lo cito como cita corta, si es mayor a 40 lo cito como cita larga. Y por último en cuanto a las clasificaciones miremos que cada una de las citas se divide también en dos, basada en el texto y basada en el autor. La corta puede ser basada en el texto y basada en el autor. La cita larga también se puede hacer basada en el texto o basada en el autor. Y la cita no textual indirecta o de parafraseo también, adivinen qué, pues se puede hacer basada en el texto o basada en el autor. Entonces a continuación vamos a ver cómo se hace una cita corta, luego vamos a ver cómo se hace una cita larga y luego cómo se hacen los parafraseos. Después veremos qué es eso de basado en el texto o basado en el autor con mucha mayor precisión. Y todo lo veremos con varias explicaciones y varios ejemplos. Empecemos con cómo hacer una cita textual corta de acuerdo con la norma ZAPA séptima edición. Antes de continuar quiero pedirte que te suscribas a mi canal si todavía no te has suscrito. Si le das like, te suscribes y también compartes este vídeo me harías un grandísimo favor y contribuirías mucho con el desarrollo de mi canal. Muchas gracias. Una cita textual corta es lo mismo que una cita directa corta y es lo mismo que copiar y pegar un texto menor a 40 palabras. Si es mayor de 40 palabras entonces sería una cita larga. Para hacerlo tienes que utilizar comillas. Las comillas nos van a servir para identificar aquello que copiaste y separarlo de tus propias palabras. No utilizas cursiva. Esto es un error muy común. De acuerdo con las normas ZAPA la cursiva no se utiliza para las citas por ningún motivo. Y utiliza paréntesis para mencionar la fuente. Ya te voy a explicar qué vas a poner en esos paréntesis. Bueno, para hacer la cita necesitarás estas cuatro cosas. Primero, el texto que vas a citar. Segundo, el apellido del autor. No vas a necesitar el nombre completo. Solamente el apellido. Tampoco las iniciales del nombre. Tercero, el año de la publicación del documento en el que encontraste el texto que vas a citar. Y cuarto, el número de página en el cual está el texto en el documento de la publicación que tú vas a citar. Por ejemplo, yo leí el principito. El texto que quiero citar es lo esencial es invisible a los ojos. Es un texto menor a 40 palabras, por lo tanto voy a hacer una cita corta. El apellido del autor es Saint-Exupery. Perdónen mi francés. El año de esa publicación fue 1943. Y la página en la que se encuentra esta frasecita es la página número 26. Ahora, hay dos formas de hacer esta cita. Con énfasis en el autor y con énfasis en el texto. Veamos cómo sería. La opción 1, con énfasis en el autor, significa que yo menciono el autor de forma explícita. Por ejemplo, digo, como dice la célebre frase de... y menciono el autor. La opción 2 es cuando yo no menciono el autor de forma explícita, sino solamente entre paréntesis. Entonces, de entrada pongo la cita y ya. Luego, entre paréntesis, sí menciono el autor. Si te gusta la primera forma de hacerlo, entonces el autor va sin paréntesis porque forma parte de tu narración. Luego, entre paréntesis, vas a poner el año, dos puntos, abres comillas y copias la cita que quieres hacer, o sea, el texto que pretendes incluir dentro de tu documento. Luego, entre paréntesis, pones el número de página. Observa que es una p minúscula, un punto y luego va el número. No se pone paj ni se pone p mayúscula. La opción 2 es semejante, solo que el autor va al final entre el paréntesis. Entonces, en este caso, yo abrí comillas, puse todo el texto, cerré las comillas y luego, dentro del paréntesis, pongo toda la información. Apellido, año y número de página. Separados todos por coma. Miren que la coma separa siempre el autor del año y el año de la página. En este caso, lo único que hay en el caso de arriba, lo único que hay entre paréntesis sería el año al comienzo y luego el número de página al final. Esta cita es un poquito más difícil de hacer. Veamos otro ejemplo. Acá vemos la opción 1 arriba y la opción 2 abajo. Opción 1, énfasis en el autor. Entonces, yo lo menciono. Para eso utilizo verbos o expresiones para referirme al autor. De acuerdo con Fuentes Guzmán, como dice Fuentes Guzmán, en palabras de Fuentes Guzmán, luego pongo el año entre paréntesis, luego introduzco la cita, abro comillas y todo este texto hasta aquí es el fragmento que yo copié y pegué en mi documento. Pongo p punto, es decir, página, el número de página y listo. La opción 2 es más fácil siempre. ¿Por qué? Porque yo simplemente entre paréntesis incluyo autor, año y número de página. En este caso, yo hice una introducción de varias oraciones hablando sobre el tema. Luego puse una coma, abrí las comillas, puse toda la cita que quiero mencionar, que copié y pegué. Y listo. Esas son las dos formas de hacer citas cortas textuales. Muy bien. Ahora veamos cómo se hace una cita textual larga. Una cita textual larga es lo mismo que una cita directa larga. Esto equivale a copiar y pegar o hacer copy-paste de un texto mayor a 40 palabras. Si lo que tú quieres copiar y pegar es menor, entonces la cita que te correspondería sería la textual corta, en cuyo caso, te sugiero, revisas la descripción de este video donde encontrarás un enlace a otro video en el que te explico cómo hacer la cita textual corta. Para hacer la cita textual larga, ten en cuenta no utilizar comillas. Las comillas solo se usan de acuerdo con las normas APA en las citas textuales cortas. En cambio, lo que sí vas a usar es sangría de 1,25 centímetros. Ahorita te muestro un ejemplo para que veas cómo se ve. No utilices tampoco cursiva. Esto es un error muy común. Las normas APA nos dicen que la cursiva jamás y por ningún motivo se utiliza para las citas. Y por último, emplea paréntesis para mencionar las fuentes bibliográficas que consultaste. Para hacer la cita necesitarás, primero, el texto que vas a citar. Segundo, el apellido del autor. Recuerda que las normas APA nos dice que en las citas no se ponen los nombres de los autores ni tampoco las iniciales, solo el apellido. Tercero, el año de la publicación. Y cuarto, el número de la página en la cual está ese texto que tú vas a citar en la publicación que tú consultaste. Por ejemplo, yo leí el principito y encontré este texto. Conté las palabras y eran más de 40. Entonces dije, voy a hacer una cita larga. El apellido del autor que encontré es Saint-Exupery. Perdona mi francés, por favor. El año de la publicación que encontré es 1943 y el número de página es la 22. Para hacer esta cita hay dos formas de hacerlo, con énfasis en el autor y con énfasis en el texto. Te voy a mostrar cómo se ven las dos formas. La opción 1 es con énfasis en el autor. Vemos que se menciona al autor de forma explícita antes de introducir la cita. Entonces yo digo, el personaje del zorro, de la famosa obra de... y menciono al autor. Afirma. Y luego sí pongo la cita completica. En este tipo de cita que es basada en el autor. Este va entonces sin paréntesis al comienzo, contextualizado con mis palabras. Luego entre paréntesis pongo el año. Luego pongo toda la cita y al final pongo el número de página. Observa que estoy utilizando una sangría. Yo te dije que debía ser de 1,27 centímetros. Aquí la tengo. Se ve en la regla en la parte superior. Si quieres aprender a poner sangrías y no sabes cómo hacerlo, en la descripción de este vídeo. También te dejo unos enlaces para que aprendas. Es fácil. En este caso, las normas APA nos dicen que siempre se debe usar sangría en primera línea. Por eso, esta línea, aunque no es la cita, sino que son mis propias palabras, lleva sangría. Ahora, esta sí es la cita. Son más de 40 palabras. El contador de Word, que está aquí abajo donde estoy señalando, me dice que son en total 60 palabras. Por lo tanto, yo no utilicé comillas, sino que usé una sangría que se llama sostenida. Obsérvala que es en todas las líneas de la cita. En la segunda opción, yo no hice ninguna introducción a la cita, sino que directamente la copié y la pegué. Por lo tanto, no es una cita basada en el autor, sino basada en el texto. Y el autor va entre el paréntesis al puro final junto con el año y el número de página. Observa que van separados por comas. Autor, coma, año, coma y número de página. También observa que el número de página no se menciona como PAJ ni como P mayúscula, sino simplemente P minúscula punto. Veamos otro ejemplo aquí más abajo. En este texto vemos una cita basada en el autor, en la parte de arriba, porque yo menciono al autor. Tú lo puedes mencionar de muchas formas, de acuerdo con naranjo, como menciona naranjo, naranjo sugiere, naranjo considera, naranjo pina. El hecho es que lo mencionas explícitamente. Luego el año va entre paréntesis, dos puntos, y pones toda la cita, con la sangría izquierda sostenida en todos los renglones. Después, número de página con P minúscula punto y el número. Después vemos una cita que no está basada en el autor. Entonces yo acá escribí una introducción, pero no mencioné al autor, solo introduje el tema. Luego pongo toda la cita con sangría izquierda sostenida de 1,27 centímetros, y finalmente autor coma año coma P punto minúscula y el número de la página. Observa que la sangría está aquí en esta frasecita que yo escribí, pero solamente está en primera línea. Eso significa que la frase la escribí yo, al igual que esta. Esta la escribí yo porque solo sangría en primera línea. Cuando vemos sangría sostenida, sabemos entonces que es porque hay una cita larga, mayor a 40 palabras, y esas son las dos formas de hacer este tipo de citas. Muy bien, continuemos ahora para ver cómo hacer una cita de parafraseo. Para esto necesitarás lo siguiente. Primero, las ideas que vas a citar. Segundo, el apellido del autor de esas ideas. Y tercero, el año de la publicación del documento que tú vas a citar. Vamos a suponer que ese documento es el libro El Principito. Entonces yo necesito algunas ideas que voy a citar. Mis ideas que voy a citar son sobre la parte en la que el principito conoce al zorro y tienen un diálogo sobre la domesticación y el vínculo. Entonces necesito, en segundo lugar, el apellido del autor. El apellido es Saint-Exupery, perdonen mi francés, no sé francés. Y necesito el año de la publicación, que en este caso es 1943. Entonces recordemos, necesito ideas que voy a citar, apellido del autor y año de la publicación. Ya con estas tres cosas puedo proceder a hacer mi parafraseo. Hay dos formas de parafrasear. Una es haciendo énfasis en el autor y la otra es haciendo énfasis en el texto. Vamos a ver esto cómo funciona en la práctica. Entonces, aquí en pantalla vemos la opción número uno. Yo estoy haciendo énfasis aquí en el autor. ¿Qué puse? El apellido del autor, Saint-Exupery. Luego puse entre paréntesis la fecha de la publicación y luego puse las ideas. En este caso, las ideas que yo estoy parafraseando son, en mis propias palabras, el hecho de que el vínculo es muy importante y que este autor nos ayuda o nos invita a reflexionar sobre este tema. Entonces yo escribí todas estas palabras. Esto debe estar libre de plagio. Si yo lo copié y lo pegué, pues tendría que escribirlo, reescribirlo o interpretarlo en mis propias palabras para que sea un parafraseo. Pero lo importante es simplemente mencionar al autor al comienzo. Autor, año entre paréntesis y las ideas. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, Saint-Exupery 1943 reflexiona sobre el valor e importancia del vínculo. Esa es la opción número uno, que es en la que se hace énfasis en el autor. Decimos que se hace énfasis en el autor porque lo mencionamos explícitamente. Yo estoy diciendo quién es el autor y qué es lo que hace el autor. Reflexiona, dice, opina, considera qué, manifiesta, etc. La opción número dos es aquella en la cual no hacemos énfasis en el autor, sino en las ideas en sí mismas. Entonces yo aquí no menciono al autor al comienzo, sino que hablo de las ideas. El vínculo es fundamental en las relaciones afectivas. Ciertamente el apego, todo esto lo explico, estas son las ideas de él, pero dichas en mis propias palabras porque es un parafraseo, más no una cita textual. Y al final voy a escribir entre paréntesis, autor, coma, año. Y esa es la segunda forma de hacer un parafraseo. Veamos que en la primera opción, como es con énfasis en el autor, el autor va sin paréntesis. El año va con paréntesis. En cambio, en la segunda opción, como es con énfasis en el texto y no con énfasis en el autor. Entonces el autor va entre paréntesis. Es como un susurro, como si yo le dijera a mi lector, ojo que esto es lo que piensa este autor. Esto no lo pienso yo, sino que lo saqué de esta fuente que consulté. Pero eso es como un susurro, como que no está enfático. Por eso utilizo el paréntesis. Mientras que en la primera ocasión yo sí lo hablo, lo grito. Esto lo dice esta persona, lo grito, lo hago conocer. Por eso el énfasis está en el autor. Y esas son las dos formas de hacer un parafraseo. Veamos aquí otro ejemplo. En este ejemplo tenemos dos párrafos con otros dos autores diferentes que también están parafraseados por mí. En el primer párrafo parafraseé a Extremera y Fernández. Esta sería una cita basada en el autor, porque estoy haciendo énfasis en el autor. Por lo tanto, el autor va sin paréntesis y el año de la publicación va con paréntesis. El resto del texto son las ideas del autor que yo mencioné en mis propias palabras. En el segundo párrafo, en cambio, vemos que se comienza a hablar sobre unas ideas. Bla, 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 bla. Yo hablo de estas ideas. Finalizo de hablar de las ideas y, posteriormente, nuevamente, susurro, suavecito, pasito, entre paréntesis, casi que escondido, aunque visible, quién es el autor de esas ideas. Claramente, como es un parafraseo, no está copiado. El autor de las ideas es Suárez, sino que yo escribí esas ideas, lo parafraseé. O sea, yo, en mis propias palabras, dije lo mismo que Suárez dijo. Entonces, pongo todas las ideas y luego entre paréntesis digo Suárez 2020. Veamos que aquí los autores están sin paréntesis, mientras que aquí el autor está entre paréntesis. Y esas son las dos formas de hacer un parafraseo, con énfasis en el autor o con énfasis en el texto, según como nosotros queramos redactar nuestro documento. Listo, ahora vamos a ver de forma fácil qué es eso de citas basadas en el texto en el autor con mayor profundidad. Primero, veamos los nombres que reciben estos dos tipos de citas. Vamos a clasificarlas por colores rojo y azul. Entonces, en rojo vemos que cita basada en el texto es lo mismo que cita con énfasis en el texto y es lo mismo que cita parentética o entre paréntesis. Esos son los diferentes nombres que recibe ese tipo de cita. En azul vemos la otra. Esta es una cita basada en el autor o cita con énfasis en el autor o también se le llama cita narrativa. Ahora vamos a ver por qué a partir de algunos ejemplos. Empecemos clasificando y diferenciando estas citas. Entonces, una primera diferencia es que las citas basadas en el texto son aquellas en las que se hace énfasis en la información e ideas. Por eso se llaman basadas en el texto. Mientras que las que son basadas en el autor hacen énfasis en quién es el autor. Entonces, en ese orden de ideas, en las rojas o basadas en el texto, el autor se menciona entre paréntesis. Como yo no hago énfasis en él, sino que hago énfasis en la información e ideas, yo simplemente pongo un paréntesis mencionando al autor sin que sea muy relevante quién es el autor. Mientras que en las basadas en el autor, yo sí hago una referencia fuerte a ese autor, lo menciono explícitamente. Por lo tanto, lo menciono sin paréntesis. Hablo de él. Por eso estas se llaman narrativas, mientras que las otras se llaman parentéticas o entre paréntesis. Otra diferencia importante es que en las basadas en el texto no se usan verbos ni expresiones para citar el autor. Como yo no lo menciono explícitamente, entonces yo no tengo que hablar de él. Por ejemplo, yo digo el cielo es azul y esa es toda la información que yo doy. Hago énfasis en la información e ideas y muy entre paréntesis, como si fuera un susurro. Yo digo, ojo, esto lo escribió Gómez 2013. Los paréntesis funcionan así, como un susurro, como una aclaración que yo doy a lo largo del texto. Por otro lado, las citas basadas en el autor sí usan expresiones y verbos para mencionar al autor. Como en estas yo sí tengo que decidir quién es el autor y hablar de él, entonces yo tengo que usar expresiones como de acuerdo con Gómez, Gómez señala, Gómez menciona, Gómez afirma, Gómez considera, en palabras de Gómez, etcétera. Por ejemplo, Gómez, paréntesis, año 2013, como si fuera un susurro, afirma que el cielo es azul. Observen que el uso de paréntesis en las dos es muy diferente. En la roja, todo el autor junto con el año va entre paréntesis, mientras que en la azul, el autor no va entre paréntesis, solamente el año, como susurrando. Esto fue en la publicación que ese autor, que sí mencioné que es explícito, hizo en el año 2013. Estos son dos ejemplos de citas de parafraseo. Vamos a ver varios ejemplos para que te quede bien claro. El primero es de una cita textual corta. La reconocemos porque utiliza comillas y es de menos de 40 palabras. Entonces, en el primer párrafo vemos cómo sería esta cita si fuera con énfasis en el texto y acá vemos cómo sería si fuera con énfasis en el autor. Si es con énfasis en el texto, vemos que yo no menciono al autor explícitamente, sino que hablo yo en mis propias palabras, abordo el tema, explico mis ideas, luego abro comillas, pongo las ideas que me parecieron interesantes, cierro las comillas y luego susurro haciendo la aclaración de aclaro que esto lo escribió Guzmán en el 2019, página 196. Cierro paréntesis para cerrar la aclaración. Esto mismo, en versión basada en el autor, sería así. Yo comienzo hablando del texto, o sea, de las ideas de la información y luego menciono explícitamente al autor. Recordemos que tenemos que usar expresiones como de acuerdo con, en palabras de, cómo bien menciona Guzmán, etcétera. Entonces, yo acá no uso paréntesis, sino que estoy afirmando. Esto lo dice Guzmán, o sea, lo afirmo con vehemencia, no susurrado. El paréntesis sí se usa para susurrar el año y al final para susurrar el número de página. Ahora veamos cómo sería una cita basada en el texto, pero si fuera larga, y basada en el autor si fuera larga. La primera, entonces, vemos que como es larga, no utiliza comillas, sino sangría izquierda, sangría de 1,27 centímetros. Entonces, como es basada en el texto, igualmente yo no menciono al autor, simplemente hablo de las ideas, de la información, que me parece relevante resaltar. Y luego, entre paréntesis, hago el susurro diciendo, aclaro que esto está escrito por Casadiego González, año 2020, página 76. Por el otro lado, la misma cita, pero si fuera basada en el autor, sería de esta manera. Yo tengo que mencionar al autor explícitamente, entonces, hablo de él. Digo, este tema es muy interesante, ta ta ta, hay esta información. Frente a lo cual, Casadiego González, y susurro, 2020, manifiesta que... Uso expresiones para mencionar al autor. Casadiego González dice, opina, considera, manifiesta que... Pongo la cita textual con sangría izquierda de 1,27, sin comillas, ni cursiva, ni nada de eso. Y luego nuevamente susurro, aclaración. Esto fue en la página 76. Por último, veamos el ejemplo de cómo sería un parafraseo. Entonces, en el párrafo de arriba vemos la versión basada en el texto y en el párrafo de abajo vemos la versión basada en el autor. Cuando es basado en el texto, yo no menciono el autor, yo hablo. Es innegable que los avances médicos del último siglo sobrepasan significativamente los alcanzados durante los 10 siglos anteriores. Ciertamente los logros tecnológicos, así como, bueno, estoy hablando de la información, resaltando este tema, hablando de datos, de ideas. Aquí, entre paréntesis, yo susurré algo como una aclaración. Ojo, esto lo dijo Castro 2020. Como es un parafraseo, entonces no usé ni comillas ni sangría, porque yo lo estoy diciendo en mis propias palabras, pero esas ideas las extraje de un documento que leí, escrito por Castro y publicado en el año 2020. En el de abajo vemos la versión basada en el autor. Entonces, yo acá sí digo explícitamente, según plantea Castro, lo menciono, lo resalto, no lo susurro, lo hablo de él. Y luego sí susurro, aclaración, año 2020, entre paréntesis. Y esa es la diferencia entre las citas basadas en el texto y basadas en el autor. Y con esto terminamos de ver todos los tipos de citas de acuerdo con esta clasificación. Si aprendiste algo con este vídeo, dale me gusta, compártelo, suscríbete y recuerda que investigar es fácil.